Los encuentros se disputarán en la cancha de fútbol de la comunidad de San Gerardo de Rivas, donde cuatro equipos jugarán. El primer partido será por disputar el tercer lugar, que estaba previsto a las 10 de la mañana, entre los representativos de Cartaginés Junior y Herradura. Y a las 12 será la final entre San Gerardo y La Piedra. En este campeonato, el equipo menos goleado fue Herradura. Esta actividad forma parte de lo programado en la Carrera Ecológica Cultural Internacional Campo Traviesa al Chirripó, y es organizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León. ¡Gracias!